A ver César, eres una persona que tiene un carácter bastante especial, eso quiere decir que tenemos, digamos, a las personas adecuadas al lado, pero también hay personas en las cuales te incomoda su presencia. En lo laboral trata de buscar hacer lo que realmente te gusta. Literal, o sea, yo que lo conozco un poquito más a fondo, ¿no? Casi todo lo que ha dicho es real, pasa. ¿Quién de ustedes ha desperdido un hombre? Bueno, los dos. Sí, los dos. ¿Quién es Jackie? Mi mamá. Sí. Me muestra una foto. ¿Tú tienes una foto de tu papá que te está cargando? Y eso lo podríamos llamar como un don, por ejemplo. Claro, es un don. ¿Cómo empiezas esto? O sea, o sea, haces un rezo o simplemente... Yo lo que hago es un ejercicio previo. Mientras yo estoy hablando con ustedes, por ejemplo, yo los estoy canalizando. Siempre logran comunicarse con la persona que desean. Y aparte de este don, ¿tienes otro don? O sea, la lectura de cartas. Para ti, ¿qué hay después de la muerte? Después de que dejamos nuestro cuerpo físico aquí, ¿no? ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Refresh. El día de hoy, un episodio, en verdad, que hemos esperado por mucho tiempo. Es un honor, un privilegio. Lista de espera, pero felizmente se pudo dar un tiempo para estar con nosotros. Y como siempre, también estoy acompañada de Césitar. Así es. Y bueno, nosotros estamos acompañados y a Ferrolita lo dijo. Esta vez va a ser un episodio así místico, con mucha energía. Y esperamos que con muy buena energía. Buena, buena. Así que queremos presentar a Frank de Almas Conectadas. ¡Bienvenido! ¡Un fuerte aplauso! Ahora, chicos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Vamos a refrescarnos un poquito. Así es. Y espero de que, bueno, no ocurra nada fuera de lo normal. Bueno, si tienes algún mensaje, así que dinos, ¿verdad? En el momento que lo sientas. Exacto. Si en algún momento se presenta, yo siempre digo, los espíritus eligen el momento y las situaciones menos esperadas para poder comunicarse. Y así que si es que por ahí tienen a alguien fallecido lamentablemente y quiera comunicarse, va a haber la manera de hacerlo. De repente, en ese momento o en algún momento en su vida en general. Ni le interesamos, ¿no? Ni muertos les interesamos a nuestros fallecidos, ¿no? No quiero decirles nada. Fran, justo estábamos comentando y quiero que tú me digas un poco en dónde empieza, si podemos llamarlo éxito, porque sabemos que hoy en día por las redes hay mucha exposición. Pero yo estaba viendo videos tuyos en TikTok, yo he llegado a ti por TikTok, donde veía comentarios como, estoy tratando de agendar hace, no sé, meses y meses y no consigue. ¿En qué momento o hace cuánto tiempo es que parte de esto de tú volverte una persona tan visible, ¿no? Para poder ayudar o acompañar en este camino que a veces es perder a una persona, ¿no? Bueno, si bien es cierto, Almas Conectadas se inicia dos años antes de la pandemia. 2018. Más o menos, 2018, casi finales del 2018. Y se inició como quien dice jugando, en realidad. ¿Por qué? Porque mi temor en un país tan católico era el, justamente, tocar este tipo de temas, ¿no? El de poder comunicarse con las personas que han fallecido. Si bien es cierto, esto viene desde mucho antes, porque yo desde los 7, 8 años más o menos podía ya presentir, digamos, entidades, por así decirlo. Y conforme fue pasando los años, se fue acentuando mucho más. Entonces, era como que al principio, la típica de ver sombras. Luego comienzas a ver cuerpos. Luego comienzas a escucharlos. Luego comienzas a ver que te comienzan a hablar. Entonces, es como que poco a poco se fue acentuando esto mucho más. ¿Y eras consciente de eso? En ese momento, no. O sea, yo cuando le decía a mi mamá, veo a mi abuelo en la casa. O le decía a mi papá, sí, 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 ajá, ya, ya, ya. Pero, o sea, yo les daba rasgos físicos tan exactos o cosas tan exactas que ellos se quedaban como que pensando de dónde, pues, ¿no? Para esto, mi abuelo fallece dos años antes de que yo nazca. O sea, yo nunca lo conocí. Claro. Sucedió también con mi mamá, con mi abuela, por ejemplo, ¿no? Mi abuela, por parte de mi mamá, le daba cosas o le decía cosas que mi mamá, ¿de dónde? O sea, ahí es más, mi abuela murió muchos años o mucho antes de que yo incluso naciera. O sea, entonces, este, había muchos detalles tan exactos que decían, ¿de dónde lo sacaba? ¿Quién te lo ha dicho, no? Entonces yo decía, mi abuela, mi abuelo, ¿no? Entonces, ¿cómo qué? Ya. Y conforme fue pasando el tiempo, yo creo que esto fue como que inicia acentuándose, como te digo, mucho más. Y digamos que esto revienta, por así decirlo. Justo hace poco conté de cómo se inició esto con respecto a la mediunidad, porque yo no conocía lo que era la mediunidad. Yo simplemente era como el chiquito de sexo sentido, ¿no? Veo gente muerta, ¿no? Entonces, si bien es cierto, comencé gracias a una psicóloga con la que le agradezco, el que me haya, digamos, metido, por así, guiado, en este campo. Fue que yo comienzo a descubrir qué era la mediunidad, por qué existía, por qué la gente se podía contactar. Entonces, como yo soy de por sí comunicador, entonces yo era muy metido en el tema de la investigación, por así decirlo. Entonces, comencé a investigar, descubrí a Alan Kardec, que era el padre de la mediunidad. Me puse a leer los dos libros que tiene con respecto al libro de los espíritus y el libro de la mediunidad. El libro de los medios, perdón. Y entonces, ahí fue como que iniciándose esto, ¿no? Para ello, ya, digamos, personas muy cercanas a mí, familiares, amigos, ¿no? Yo les decía, oye, tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu abuelita ha fallecido, me dice esto, me dice el otro. Entonces, algunos me decían, ah, ya, chévere, pero algunos como que se quedan con la duda, ¿no? Una de ellas es, una de mis mejores amigas, que es Salomé, por ejemplo, en su casa siempre penaban. Y yo le digo, hay un hombre acá, le decía, ¿no? Y me decía, ¿quién? No sé, es un joven. Y ya después, con el tiempo, me fue comentando de que su primo había fallecido, ¿no? Entonces, su primo parece que andaba por la casa. Y así, fue poquito a poquito. Y esto revienta porque un día de la noche a la mañana, yo digo, en mi Facebook, pongo un anuncio y digo, ¿quién quiere comunicarse con gente que ha fallecido? Y creo que ni una foto mía calato ha tenido tantos likes como esa publicación. De verdad, fue un boom. Entonces, ahí fue donde me quedé sorprendido porque dije, ¿cómo así? O sea, yo creyendo de que la gente era muy religiosa, muy recatada, muy, ¿no? Metida a ese tipo de temas. Ay, hasta los más religiosos te contaré, ¿ah? Ah, entonces, fue ahí donde estalló, ¿no? Entonces, gracias a Eduardo, que es el productor de Almas Conectadas, él fue quien me enseña los videos, por ejemplo, de Teresa Caputo, que es una medium que también está en Estados Unidos, que tiene más o menos la misma, digamos, intuición, esto de poder comunicarse, poder resolver, igual como Tyler, ¿no? Henry Tyler. Entonces, comienzo a ver los capítulos y entonces comienzo a entender muchas cosas de los cuales en el momento, porque una cosa es que tú me digas, no sé, pues quiero estudiar psicología, vas a una universidad, estudias y ya está, alguien te enseña. Pero la mediumía, ¿quién te va a enseñar? Si no hay un medium o alguien que te pueda guiar ese patrón, no sabes cómo... Te iba a preguntar, claro, ¿cómo fue el proceso en desarrollarlo? Entonces, bueno, acá en Perú no conozco algún medium o alguien que trabaje haciendo este tipo de cosas. Me tocó irme a buscar al extranjero, entonces los primeros puntos que encontré fue Argentina, fue Colombia, y a raíz de eso comenzaba, ¿no? Y yo era el típico chiquito cargoso de la clase, ¿no? Todo. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Entonces, era como que me iban explicando, si te dicen esto es porque tienes que interpretarlo, o sea, no es porque te sueltan información, la vas a soltar porque sí. Porque yo me acuerdo que la primera sesión medium que tuvimos grabada duró como una hora y cuarenta más o menos, ¿no? Entonces, era, digamos, champa, por así decirlo, porque yo recibí una información y lo que recibía se lo decía. Tal cual. Tal cual. Entonces, era como que no, no iba por ahí. Entonces, me decían, tú recibes una información y tienes que interpretarla, porque esa misma información la vas a ver repetida en varios patrones, ¿no? Y hay un ejemplo bien claro que siempre digo cada vez que hago una sesión es, por ejemplo, cuando el espíritu me muestra piedras, ¿qué quiere decir las piedras? Entonces, tú me puedes decir, ah, nosotros teníamos una casa en Puente Piedra, por ejemplo. Entonces, tratar de relacionar el objeto, la frase, el lugar o el espacio, para yo poder entender qué es lo que me dice. Porque si bien es cierto, yo no conozco tu vida, yo no conozco con quiénes has vivido, cómo ha sido tu relación, qué tienes en tus casas, ¿no? O sea, no conocemos, en teoría, ningún medium conoce la vida de la otra persona. Claro. Entonces, cuando los espíritus te muestran objetos, cosas o te llevan a lugares, es como que, ¿por qué me estás llevando acá? Entonces, si yo te lo digo, tú me vas a decir, ah, nosotros tenemos una casa ahí. Ah, yo tengo en el cajón tal cosa. Ah, esta frase me recuerda tal cosa, ¿no? Entonces, es como que a ti sí te resuena. Para mí no, yo no tengo ni más la idea de lo que se habla. Exacto. Y eso lo podríamos llamar como un don, por ejemplo. Claro, es un don. Ok. Es un don porque, así como yo siempre lo digo, ¿no? Hay personas que nacen con el don de poder cantar, poder actuar, poder ser médicos, veterinarios, qué sé yo, todo tipo de carrera, siempre hay un don especial de cada persona que necesita desarrollarlo. Y en ese caso, si bien es cierto, yo soy comunicador de profesión, por así decirlo, y he mezclado mi carrera con el don que tengo, si bien es cierto, hay mucha gente que dice, yo soy bueno para tal cosa, yo soy bueno para esto, yo soy bueno para el otro. Entonces, ese es tu don. No precisamente que hagas algo que necesitas por obligación, ¿no? Porque muchas veces también hay situaciones en las cuales te ponen a estudiar algo que no quieres o que te mandan a trabajos que no quieres. Entonces, mientras que tú descubras tu don y puedas desarrollarlo por ese lado y sepas que eres bueno en ello, yo creo que por ahí va tu camino, ¿no? Frank, y en algún momento vas, o sea, no sé si la palabra es renegado, pero tú sabes eso de como no quiero esto o ya no quiero tener esto o no quiero ver gente, no quiero sentir. No sé si ahora capaz inmadurez o más chiquito, que no lograbas entender lo que te pasaba. O sea, yo creo que nunca renegué de esto porque, como te digo, fui creciendo con ello. Entonces, fue como un estilo de vida, ¿no? El de voy a una casa, ah, mira, muertito, ¿no? O sea, y no te daba miedo. Claro, nunca tuviste miedo. Un miedo como tal, no. Pero sí he tenido episodios bastante fuertes. Por ejemplo, nunca me voy a olvidar, no sé si se acuerdan, años atrás, había un meme de un... Siempre utilizan esta imagen para Halloween y ese tipo de cosas, de una niña de negro que tiene una muñeca en la mano y está en un pasillo. No sé si lo han visto. Ah, sí. ¿Lo han visto? Ok. Yo he tenido más o menos esa misma visión con una niña que se plantaba delante de mi cama. Y en varias ocasiones me despertaba gritando desesperado y toda la cosa, ¿no? Y nunca me voy a olvidar una vez, me acuerdo que mi mamá se trajo un jarróncito. Había fallecido, no me acuerdo quién había fallecido. Y se trajo el jarróncito. Y yo le decía a mi mamá, tú has traído algo que no es tuyo y están reclamándolo. Y mi mamá me decía, meh. Me decía, no. Ay, loco. Y un día me acuerdo que se me presentó una mujer anciana, mayor, y me decía, devuélveme lo que es mío. Como María la Marimacha. ¿Ya? ¿Es cierto? Entonces creo que esa historia es el elemento de mi mamá para asustarme. Hay una historia. X. Le he escuchado. De María la Marimacha, devuélveme mi corazón. La niña que es un corazón de un muerto para ser anticuchos. Imagínate. Es loco. Una historia de terror. No te creo. Devuélveme mi jarrón. Devuélveme lo que no es. Lo que es mío. Exacto. Lo que es mío. Entonces yo me acuerdo que le decía a mi mamá, hay alguien que me está reclamando, ¿qué te has traído? ¿Qué te has traído? Ah, pero tú no sabías que sabía tu jarrón. Exacto. Entonces mi mamá después agarra y me dice, me traja este jarrón. Entonces yo agarra y dije, está reclamando eso, bótalo, bótalo. Le decía, me daba miedo. Yo tenía, ¿cuánto fue? Pues 12, 13 años creo. Era chiquito todavía. Ah, un niño. De poque. Y dicho y hecho, mi mamá sacó el jarrón. O sea, lo devolvió, no sé, lo botó, lo rompió, no sé qué habrá hecho. Pero no volvieron a aparecer. Qué locura. Qué loco. Yo sí creo full en eso. Ah, o sea, me imagino que también te habrás encontrado con un montón de escépticos, con un montón de gente que... Me encanta la gente escéptica. ¿Sí? Sí, porque vienen con un pensamiento y salen completamente cambiados. Ok. Y muchos de ellos vienen cerrados. Muchos de ellos vienen con la idea de que, a ver, pues, incluso me pasó en una oportunidad... Ponerte a prueba. Que vino... Bueno, la fan era la esposa, ¿no? Y lo trajo a su esposo porque quería que él tuviera una sesión médium porque había perdido a su mamá. Y este... Y él ya le cuenta a él en la puerta de mi oficina. Le dice, hemos venido a una sesión médium para que... Y él, no, que yo no creo en esto, que no sé qué y toda la cosa. Todo eso es un chongo, y no. Ya estamos acá, ya pagué, ya estamos acá, por favor entra, que no sé qué. Ya, bueno. Entra el señor con su cara así bien... Bien cerrado. Encerrado. 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 Sentado, ¿no? Y yo le digo, mira, por tu expresión siento que no crees o te han obligado o te han traído por obligación. Y dice, sí, bueno, me explica todo el caso, ¿no? Y yo, bueno, deja la posibilidad, déjate llevar simplemente y tú me dirás si esto es cierto o no. Y me dice, yo, ok. Entonces, ah, comienzo a canalizarlo. Y no me acuerdo cuál es la chapa. Pero le digo, ponte, ¿no? ¿Quién es este, quién es Pocho? Y me queda mirando así como diciendo, ¿yo? Yo digo, ¿por qué tienes acá una mujer? Y me dice que te diga Pocho. Y voltea donde su mujer lo mira y se pone a llorar. Entonces, yo le digo, no entiendo qué sucede. Es que Pocho me decía mi mamá cuando yo era chiquito. Y no hay forma que tú puedas saber eso. Y ya, ahí, ya lo perdí. Ahí lo perdí por completo. Entonces, hay cosas, bueno, a mí me gusta decirles a los espíritus cuando veo que son, digamos, personas muy encépticas, dime algo que solamente tú y esta persona sepan. Que pueda ser impactante. Porque sé que hay mucha gente que viene con la idea de querer cerrar círculos, querer cerrar cosas, pero cuando yo te digo un dato muy exacto, es bien difícil de que me puedas decir de dónde has sacado esa información. Sí, claro. Y muchas veces, o sea, por personas charlatanas, por así decirlo, se dice que los medios o investigan o tienen algún tipo de información o buscan en la RENIEC o qué sé yo. O sea, no tenemos acceso a la RENIEC, señores, así que... Claro, o saber a Pocho. No trabajamos para el Estado, ¿no? Claro. Entonces, hay tanta información muy a detalle que incluso cuando yo he tenido que hacerle sesiones medios a artistas, he tratado de decirle si hay algo que has publicado, hay algo que ha dicho esa persona, no me lo digas porque va a haber un rebote acerca de esa... O sea, si se casó con Pepita ya es algo que se sabe, ¿no? Entonces, yo necesito saber algo que no sepan o que sea muy íntimo, ¿no? Yo creo que una de las sesiones medios que más tuvo ese choque fue la que hice con Ursula Boza. Porque algo que yo tenía en mente desde que se inició en Más Conectadas era, cuando le hagamos a alguna artista, yo quiero a una villana que haya sido una desgracia y quiero verla llorar. Entonces, ese era mi afán de mostrar muy aparte de la sesión, mostrar que los artistas también son seres humanos y que tienen sentimientos y que muy aparte de los personajes o las cosas que realicen, también hay una persona detrás de él. Entonces, yo creo que Ursula Boza fue una de las experiencias que nos abrió bastante el campo de los artistas, por así decirlo. Y conocimos a una persona completamente diferente a la que vemos. Más vulnerable, más tranquila, no queriéndonos matar, no queriéndonos matar a Piguita ni nada. ¿Y cómo empiezas esto? O sea, ¿haces un rezo o simplemente...? En teoría, cuando hago las sesiones, digamos, por ejemplo, hoy día tengo una cita, ¿no? Yo lo que hago es un ejercicio previo. Entonces, yo lo que hago y siempre les digo a todos es, mientras yo estoy hablando con ustedes, por ejemplo, yo los estoy canalizando. ¿Qué significa? ¿Qué significa canalizar? Es mientras que yo estoy hablando contigo y tú me estás hablando cualquier otra cosa que no sea el tema, precisamente porque tú sabes de que, digamos, tener un medio en el frente, saber que en algún momento me va a soltar alguna información. Entonces, yo te hablo, claro, de la nada. Entonces, yo te puedo estar hablando de, no sé, pues, oye, ¿qué tal la juerga del fin de semana, no? Entonces, tú, ¡ay, sí, la juerga! Y te comienzas a acordarte de la juerga. Entonces, mientras tú estás distraída, yo agarro, te jalo de la mano y te llevo al otro plano, sin que te des cuenta. Entonces, tú vas a estar hablándome de la psique, que estuve toneando, que me quedas a las cuatro de la mañana, que no sé qué, qué sé yo. Entonces, mientras yo te estoy llevando al otro plano, yo estoy preguntando en el otro lado a amigos o familiares que conozcan a esta persona, por ejemplo. Entonces, se van a aparecer los espíritus que se tengan que comunicar. ¿Han visto la noche del demonio? Sí. Ya, es igualito. Es como que si llegáramos a un cuarto oscuro completamente, ¿no? Y comienzo a preguntar a voz alta quiénes te conocen o quiénes te conocen a ti, ¿no? Y se van a aparecer los espíritus que tengan cercanos a ustedes, lamentablemente fallecidos. ¡Wow! ¡Qué loco! Escúchame, y eso justo va con la pregunta, ok, te contratan, tienen una cita contigo. O sea, ¿siempre logran comunicarse con la persona que desean? No. Eso es algo que siempre decimos dentro de las sesiones Medium. Ok. No, no, o sea, directamente yo no te puedo asegurar el que vas a comunicarte con tu mamá, te vas a comunicar con tu papá, con tu abuelito, con tu abuelita, no. ¿Por qué? Porque no depende de mí. Yo lo que hago es, como te digo, te llevo al otro lado y las personas que quieran hablar contigo van a hablar. Si hay alguien que no quiere hablar contigo, no va a hablar contigo. Ya sea por qué. Porque ha habido oportunidades en las cuales de repente, no sé, tú tenías a tu papá, a tu mamá, a tu abuelito, a tu abuelita, ¿no? Y te portaste bien con ellos. Estuviste con ellos hasta el final, le hiciste todas las promesas, le cumpliste todas las promesas que le hiciste, cumpliste su última petición, hiciste todo por esa persona. Y lo más probable es que esa persona no tenga nada más que reclamarte, no tiene nada más que decirte. Más que un gracias posiblemente. Pero nada más. Entonces, si tú hiciste todo en vida con esa persona, no tienes ningún tipo de comunicación con él en el otro lado. No hay pendientes. No hay pendientes, exacto. Ahora, si por haber motivos están peleando por los terrenos, las herencias, este tipo de cosas, hay, de hecho, que va a haber un tema de molestia o incomodiano. ¿Por qué? Si yo dije que hicieran esto, yo dije que hicieran aquello, ¿no? Entonces, sí salen a la luz ciertas cositas o detalles que son, digamos, como te digo, bastante íntimos de la familia. Que incluso en las sesiones Medium que hemos grabado en algunos, hay varias sesiones Medium que no han salido a la luz por ese tipo de temas. Eso te iba a preguntar porque yo me hizo todos los comentarios. Había un comentario que decía, este, estoy en pelea de terrenos con mis hermanos y yo quiero saber realmente qué quería mi mamá, que no sea, y pedía entender una cita contigo, ¿no? Eso puedes saber. Claro, depende de lo que el espíritu te cuente. O sea, yo, como te digo, no vas a venir acá con tu cuestionario a decirme, yo quiero saber si dejó la herencia en el cajón tal. No, o sea, es como que tuvieses la oportunidad de ver a tu artista cinco minutos. Claro. Y no le vas a preguntar, este, oye, ¿tu próximo concierto dónde va a ser? No, o sea, tú le preguntas, o quieres abrazarlo, o quieres, no sé, veinte mil cosas de decirle en ese momento. Que todo lo que querías preguntar por ahí se te olvida, ¿no? Y aprovechas el momento. Entonces, es lo mismo para ellos. Es la oportunidad de decirte, sabes qué, me interesa y que sepas que estás bien, ¿no? O que estoy bien, perdón. O me interesa que lo que hicieron por tal cosa, en tal motivo, que me hicieron la compra, que compraron o vendieron, qué sé yo, está bien, por ejemplo, ¿no? O no me gusta, o no me pareció, qué sé yo. Entonces, han habido tanto cosas positivas como reclamos, ¿no? Por ejemplo, personas que, no necesariamente por la pandemia, sino desde antes incluso, ¿por qué me cremaron cuando yo quería que me entierren? ¿Por qué me enterraron cuando yo quería que me cremen? ¿No? Entonces, hay situaciones en las cuales sí son un poquito más tediosas, por así decirlo, ¿no? Wow. Frank, ¿y actualmente recibes casos o tomas citas para personas familiares que quieren comunicarse con gente que murió de manera trágica o que fue asesinada? ¿Accidentes o asesinatos? Claro, hay dos cosas diferentes. Una es un accidente que puede haber sido por automovilismo, por, no sé, pues, se cayó, se golpeó, qué sé yo. Y hay otro que es muy diferente de asesinatos. Nosotros no hacemos o no resolvemos en general casos con respecto a ello porque estamos en un país con una delincuencia un poquito muy alta, por así decirlo, pero procuro no tomar esos casos porque en una oportunidad sucedió que una persona en una sesión fue a denunciar y cuando le dijeron cuáles son sus argumentos, cuáles son, es un medio de hijo. No, exacto. Entonces, nosotros corremos riesgo de, por dar información o irnos de boca, por así decirlo, también nos pueda caer el pato a nosotros. Claro. Entonces, exacto, catente en contra de nuestra vida. Entonces, lo que siempre procuro es, cada vez que hay una sesión medium, el equipo de producción recién ahora está comenzando a filtrar eso, de evitar justamente el, si falleció porque lo asesinaron, lo lamento, pero no puedo hacerlo. Ok. O si quieres saber si está bien simplemente, pero no te voy a resolver el caso, ok, lo hacemos. Ok. Pero yo no te voy a decir, lo mataron por esto, quién lo mató, por qué lo mató, cuál fue el problema. A pesar de que capaz la persona fallecida sí te lo diga. No me lo dicen. Eso es lo sorprendente porque sí me ha pasado en varias oportunidades, después de ese acontecimiento, que los espíritus me dicen no. Yo les pregunto, ¿qué sucedió? No. ¿Quién te mató? No. O sea, y no sé si fue por ese acontecimiento porque es algo que también me gustaría también consultar en algún momento a otros medios o qué sé yo, pero fue a raíz de eso. A raíz de ese problema, porque después vinieron más personas, ¿no? Y una de esas fue una amiga mía, ¿no? Que había fallecido. Y también le pregunté lo mismo y me dijo no. Y me acuerdo claramente que me dijo, de nada sirve que te diga quién fue, si no me va a devolver la vida. Es verdad. Entonces, yo le decía, yo le decía, pero como para que hagan justicia, me dice no, la justicia solamente la hace Dios. Como que tal vez también en esta vida, digamos, podría traer otras consecuencias al darte esa respuesta, tanto como para ti o sus familiares. Yo creo que sí, o sea, lo que pasa es que todo es, como dicen, todo es energía, ¿no? Y al final, lo bien o lo mal que hagas, igual vas a decir que en algún momento, como dicen, no pagar tu factura, por así decirlo. Claro. Y aparte de este don, ¿tienes otro don? O sea, la lectura de cartas. La lectura de cartas, bueno, lo aprendí por un tema de necesidad en pandemia. Justamente, Almas Conectadas revienta, como te digo, antes de pandemia. Y justo cuando sale nuestro amigo Vizcachano y nos dice 16 días encerraditos nada más, dos semanas, y se fue todo al tacho. Felizmente, nosotros ya habíamos grabado 12, ¿12 fueron? Sí, 12 capítulos. Wow. Felizmente, ya habíamos grabado, entonces comenzamos a soltarlo uno por semana. Claro. Y ahí fue donde toda la gente que estaba, o sea, en su casa, pues nos comenzaba a ver Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? Y plum, reventamos ahí. Entonces, cuando todo el mundo comenzó a, lamentablemente, perder familiares, que si bien es cierto, me parece raro, porque la mayoría de las personas que recibimos en sesiones no son personas que han fallecido por COVID, sino son personas que fallecieron hace años atrás o que acaban de fallecer, ¿no? Entonces, no necesariamente por la enfermedad. Y, este, entonces, cuando, digamos, revienta este boom de almas, si bien es cierto, yo atendía, ponte, una o dos personas al mes, y esto es, llegamos a atender hasta casi, no sé, pues como 20 personas por un mes. Pero, conforme me iban diciendo, no abuses, no abuses, no abuses, hubo un momento en el que ya empecé a sentir que ya las cosas no estaban yendo bien con respecto a mi salud. Entonces, comencé a pasar por médicos, comencé a pasar por psicólogos, ¿no? Y llegamos a la conclusión, bueno, ellos, en realidad, yo no, yo soy parte de una muestra, así decirlo, que yo no podía hacer más de dos sesiones a la semana. ¿Por qué? Porque yo me cargaba, o sea, yo hago una sesión médium y yo me quedo con la sensación de la muerte de la persona. Si falleció por accidentes, si falleció por COVID, si falleció por cáncer, si falleció por Parkinson, falleció por cualquier tipo de enfermedad, yo me quedo con la sensación de la muerte. ¿Y cómo haces para eliminarla? Después de más o menos cinco o seis horas se me pasa, pero mientras tengo el cargo de... Pero con una ducha... Igual, claro, yo igual hago un tipo de ritual que me ayuda a descargarme, no a soltarme, igual también limpio el espacio, porque, como te digo, yo te jalo y te llevo a otro lado, y lo más probable es que pueda dejar el portal abierto. La gente va a una oficina tuya, no es que tú haces visitas en casa. No, lo de las visitas en casa se hacía cuando hacíamos las grabaciones, porque no teníamos un espacio fijo para grabar. Entonces nos adaptábamos al espacio. Pero ahí hay mucho más chamba porque, si bien es cierto que cuando nosotros vamos a un sitio, o sea, en teoría yo debería terminar limpiando el espacio. Pero ya de por sí, yo termino una sesión médium y termino realmente cansado. Entonces me da el tiempo solamente para hacerlo, digamos, mis menjunjes, hacer la limpia de mi espacio, y dejarlo, como quien dice, nuevamente disponible. O sea, dos sesiones por semana. Dos sesiones por semana. Yo estoy pensando, ¿saben qué piensan en tu salud? Yo estoy pensando en el bolsillo. Tranquilamente podría ser, pues, 30 al mes, ¿no? Pero claro, por supuesto, primero tu salud. Sí, porque incluso... Lo importante es ver cómo cada sesión impacta en ti, o sea, y te puede consumir. Incluso hasta hemos llegado a hacer tres sesiones por semana y solamente duramos dos semanas. Y ahí tuvimos que, plum, bajarlo nuevamente a los dos. Y por... Bueno, en este caso tengo un maestro que es amigo mío. Me dice, aprovechalo, porque después de esas dos, lo más probable es que puedas hacer uno por semana. Y así va a ir disminuyendo. Entonces, ¿por qué? Porque tú te cargas, absolutamente te cargas con todo eso. Y luego no va a salir más caro. No va a salir, no va a ir saliendo más caro cada semana. Frank, ¿tú qué crees, qué piensas? Esto es súper loco, ¿no? O sea, para ti, ¿qué hay después de la muerte? Después de que dejamos nuestro cuerpo físico aquí, ¿no? En teoría, mira, es una pregunta que de pasada me agrada, porque si bien es cierto hay mucha gente que vive con el temor de la muerte, ¿no? El me voy, ¿no? El a dónde me voy, a dónde voy a estar. Y lo único que yo te podría decir es que simplemente dejas tu cuerpo físico para estar en un estado, digamos, energético al costado. O sea, no vas a perder tu color de cabello, no vas a perder tus costumbres, tus gestos, tus manías, ¿no? Porque si bien es cierto hay mucha gente que dentro de una sesión médium se ha presentado, por ejemplo, con cigarros, con vaso de cerveza, con algún tipo de manía de tic, ¿no? ¿Y se presentan de la edad que fallecieron? Normalmente, eso sí me he dado cuenta, se presentan de la edad que hay algún recuerdo o algo que los haya marcado en su vida. Porque, por ejemplo, cuando son personas mayores que han fallecido 80, 90 años, por ejemplo, suelen aparecer entre los 70, 80. ¿Por qué? Porque de repente se le daron el tonazo, ¿no? O de repente a los 70, 80 años de la persona estaban todos sus hijos, ¿no? Entonces, de repente para esa persona era muy importante el tenerlos a su familia reunidos, ¿no? Verlos todos felices. Entonces, hay imágenes con las cuales te quedas grabadas. De hecho, que cada persona tiene recuerdos diferentes, ¿no? Puede ser que tú tengas, por ejemplo, un abuelo que falleció a los 80 años y tiene un recuerdo a los 60. Y tú puedes tener un abuelo que falleció a los 90 años y tiene un recuerdo a los 50. Entonces, cuando yo te digo, veo a una persona de más o menos tal edad, tú me dices, no. Pero te doy algún tipo de rasgo o algún tipo de cosa, tú me dices, ah, sí. Entonces, puede hacer que se quede con esa imagen grabada de cómo era, ¿no? ¿Y tienes también, por ejemplo, el don de poder ver las vidas pasadas de las personas? Ya, eso es como hacer una regresión. No. Eso sí se aprende. Eso sí se aprende porque puedes, digamos, es como un tipo de hipnosis, ¿no? Entras al subconsciente de la persona y comienzas a ver. ¿Como el ayahuasca o el salvo? No, el ayahuasca es como un tipo de alucinógeno. Claro. Es como que tú puedes ver tus vidas pasadas, ¿no? Saber cómo falleciste en tu vida pasada, qué fue lo que hiciste mal, ¿no? Y así retroceder hasta tu primera vida, por así decirlo. Y vuelves, y vuelves a la tierra, como y vuelves, y vuelves, y vuelves hasta que dejes de equivocarte. Yo pienso eso. Exacto. Yo pienso que aquí es el infierno. La verdad, pienso, es lo que yo pienso. Yo por muchos años sí vivía con miedo a la muerte. Ah, sí. Hasta que, digamos, entré un poco más en la religión y como que acepté, digamos, que es parte del proceso de la vida, por así decirlo. Y que te espere el paraíso. Y que San Pedro te va a abrir las puertas del cielo. Pero, en verdad, o sea, al final eso me ayudó en poder aceptar y, porque yo vivía muy traumado. Con la muerte, sí. Con la muerte, no, en cualquier momento, o mis familiares, que no sé qué, y vivía así con mucho miedo, hasta que ya pude aprender. Igual y lo vas entendiendo, o sea, mi hijo tiene seis años, no sé si de los cinco, pero este año sí recuerdo que es como, mamá, como que ya me habla de la muerte. O sea, está pensando y, o sea, le explico lo que yo pienso mucho, que es parecido a lo que tú dices, que es como, dejamos aquí el cuerpo físico, pero, o sea, luego, o sea, esas almas están ahí. Y ya no le tengo tanto miedo a la muerte. Digamos, en este momento, es como yo tengo dos hijos, entonces, claramente pienso en, me apago. En ellos. Y el hecho de ellos, ¿no? O sea, su crecimiento y la falta que yo podría hacerles a pesar de que siento que vuelvo a acompañarlos para siempre. Pero eso, si no estuvieran ellos, es como que pienso, o sea, ya no, de pequeña sí, creo que les puede pasar a muchos, es como ese temor, esa angustia, de dónde vas a ir, o qué hay después de, o si todo se apaga y ya no despiertas, o sea, mil preguntas también, ¿no? Práganme, quiero que te podamos preguntar, este, por gente del medio, hace unas cositas, se me ha venido aquí a la mente. Ah, por tarot. Sí, puede ser, puede ser. Un par, un par. Yo tengo una, que ha estado en boca de todos las últimas semanas. ¿Quién? Como no debemos ser, dicen. Más juventilla. Más juventilla, por favor, dime algo. Es que yo estoy en shock, yo no, yo quise creer en su esposo, o sea, yo dije, bueno, sí, el gimnasio, o sea, todo bien. Pero luego cuando empezaron a salir eso que daba los likes, que enviaba los mensajes, o sea, yo dije como, medio raro. Claro, por ejemplo, puedes ver eso también, me está engañando, sí o no. No, tampoco no tan literal, pero, o sea, como, el matrimonio, ¿no? O sea, cómo, cómo lo ves, se resuelve, qué pasará. A mí me da pena que ella siempre, Majo. ¿Maria Julia es ella? Sí, creo, sí, María Julia Mantilla. Mira, y él es... Uy, no, chiquito, eso es lo que más con él me da, que él ni siquiera era el famoso, Majo ha llevado una carrera limpia, sin chongos, y el otro viene a... Ahí voy, ahí voy, ahí voy, de menos, un segundito. Sí. Gustavo Salcedo. Ese me encanta, el productor, pero rapidísimo. A ver, mira, seguro que me indican las cartas, vamos a la cámara, allá, tenemos acá el 3 de espadas, que me representa que ya ese matrimonio está bien dañado, está bien golpeado, y si bien es cierto, van a ver ellos la manera de seguir adelante como familia, ¿ok? Pero ya no los veo como relación, o sea, van a seguir manteniendo el tema de papás, ¿no?, ante sus hijos, pero ya no veo la oportunidad o que se vuelvan a amistar o se vuelvan a juntar, por lo menos no por ahora. Que si bien es cierto, tienen acá la carta de la luna, tienen la carta de la familia, pero como te digo, más los veo unidos por sus hijos, más que ellos como relación, claro. Bueno, que es lo que ella ha dicho, ¿no?, de que están en este momento separados, y es lo más maduro tratar de pensar en el bienestar de los chicos, ¿no? Más vale dos papás felices por su lado que... Están jóvenes. ¿Tú? Este, por Erika Villalobos. ¡Ay, la última enamorada! ¿Has visto las imágenes? Como quinceañera, está bien, muy bien. Está bien que se dé su oportunidad también. Claro. Oye, ¿viste lo que dijo Susi? Susi Díaz, Erika Villalobos, que la infidelidad es como la muela del juicio. Duele, pero luego te ayuda a comer mejor, una cosa así. Sí, de verdad que la Susi y la muerte salen con unas. Me he reído cuando vi ese meme. A ver, ¿qué quiere saber de Erika? Si va en serio esa relación, ¿no? Si va en serio, ¿no? Esa nueva relación con la persona de Lampay. Pero bueno, ella todavía es esposa del chino. Ay, Dios mío. A ver, mira, según lo que me indican las cartas, no le va mal. O sea, está bien ilusionada y la otra parte también está bastante ilusionada. Si bien es cierto, tiene acá la carta del diablo que me representa cambios drásticos. Esto quiere decir que podría ser de que esta persona cale más que de repente lo que ella había pensado como expectativa de una relación. De repente ya podemos estar hablando de algo más seguro, más fijo, más estable, ¿no? Si bien es cierto, veo acá todavía el dolor de la traición, de las cosas que pueda estar cargando como la infidelidad que pasó con Aldo, ¿no? Pero sin embargo veo por lo menos esa persona bastante interesada en querer ayudar, en querer sanar heridas que ella pueda tener, ¿no? Así que por el momento me dicen las cartas que sí, van por buen camino. Ahí, por Aldo Mirallero, ¿cómo se encuentra? Oye, él salió a dar su mensaje a la nación, ¿no? A dar la veña, la bendición. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Y a Aldo, de hecho, mira, puede decir él que sí, que mi mujer esté bien, que esté feliz, que esté contenta. La mamá de mis hijos. Pero acá hay un tema de un dolor. Acá hay un dolor, hay un 10 de espadas acá que me representa el dolor, a que me costó creer esto, ¿no? Me dolió ver esto. Pero sin embargo, como dicen las cartas, también, como en el caso también de Majú, veo más un tema de acuerdos o de cosas que van a ayudar a que ellos puedan tratar de salir adelante como padres, más que nada, ¿no? Ya cada uno por su lado, cada uno con su relación, por así decirlo. Pero ya... ¿Lo ves soltero? Hay dolor, hay dolor. Soltero ahorita sí. Ojo, vuelve, ¿eh? ¿Qué? Soltero ahorita sí. ¿Qué? ¡Cállate hoy, este! ¿Ahorita? Ahorita. Ah, bueno. Yo quiero preguntar por una mujer que siempre fue criticada y ahora todas quieren ser como ella. ¿Quién? Shayla... Ay, la Shayla... ¿Se casa o no se casa? ¿Cómo se llama el chico? Sir Winston, ¿no? Sir Winston, así es conocido. No sé si es su nombre. Mira, le sale la carta del juicio, eso quiere decir que sí hay matrimonio. ¡Buena! La Shayla lo logró. La Shayla sí. Lo vació. Ahora, si bien es cierto que tiene acá la carta de la inseguridad, porque de repente los temores, inseguridades de querer comprometerse, de ver algo más a futuro, igual tiene acá cartas bastante positivas. Si bien es cierto que todavía está dolida, o no sé si es él o ella, pero hay como que un pequeño dolor del pasado, de las cosas que podrían haber vivido. De repente, Shayla por el tema del escándalo, de repente, Sir Winston por las cosas que haya hecho en general, pero salen cosas bastante positivas. Yo te puedo decir, como te digo, tiene la carta del juicio que me representa documentos, papeleos, cosas legales, que podríamos estar hablando de repente, posiblemente para el próximo año o un matrimonio. Las propiedades, los documentos. ¿Tú quieres preguntar algo para ti? Sí, pero primero quiero saber, por ejemplo, si Rebelde viene a Perú o no. ¡Uy, no! Él ya está, pero mira, miren lo que desperdicia. ¡Miren lo que desperdicia las leyes! Voy a ayudar a muchas fanaticadas. No, mentira, luego me fundan. No, no es un desperdicio. Está bien, muchas personas quieren saber si Rebelde viene a Perú. Y eso, que él se va ahorita a Miami a verlos allá, así que no sé para qué quiere que venga. Mira, se dice que hay conversaciones o cosas, pero no veo que vaya a venir Rebelde todavía a Perú. No viene todavía. Bueno, está bien. ¿Tú quieres preguntar algo? No, no, gracias. Y, por ejemplo, siempre te tengo que preguntar algo o... ¿O es como que tú lanzas y...? Podemos lanzar y ver qué aparece. Vamos a ver. Pero no para mí. No, yo para mí. Yo quisiera para mí. Para ti. Ahorita vas a poner su desgracia en vivo. Yo, mi amor. Elige un más. De acá. A ver, César. Él es una persona que tiene un carácter bastante especial. Eso quiere decir que tenemos, digamos, a las personas adecuadas al lado, pero también hay personas en las cuales te incomoda su presencia. Y eso quiere decir que tú puedes ser muy amigo, muy chonguero, pero cuando te sientas o estás en un grupo en el cual hay alguien que no te cae, te vas a sentir incómodo con absolutamente todas las personas. En la parte sentimental, estás soltero ahorita. ¿Y por qué hay una ex relación que te está dando vueltas? ¿Una relación actual o pasada? No, una pasada. Hay alguien ahí que te está dando vueltas, como quien dice, te está tirando maicitos, por así decirlo, tratando de recuperar algo que hizo o te dañó en algún momento. Evalúalo porque no es una persona recomendable en ese momento para tu vida, porque en vez de sumarte, podría ser un tema más de aprovechamiento. En el tema económico, te recomiendo reorganizar tus finanzas porque acá te veo entre subidas y bajadas. Esto quiere decir que, digamos, tenemos tema económico, estamos bien, pero así como tengo hoy día mil soles, mañana ya no los tengo. Entonces trata de reorganizarte. Gasto, gasto. Para que no tengas problemas. Que deje de salir. No es normal salir martes, jueves, viernes y hasta domingo si puede. A ver, con respecto al tema de la salud, te veo bastante bien. Como te digo, en la parte emocional te veo un poquito todavía afectado, ¿no? O sea, no te veo al 100%, o sea, no te veo como que el César al 100, por así decirlo. Trata de compensar ese amor que puedas sentir por una pareja en, de repente, tus amigos, en tu familia, en ti mismo también, ¿no? Para que puedas por ahí recuperar cierta confianza para ti, ¿no? Y en lo laboral. Ay, Dios mío. Ya, que se haya caído la carta. En el resumen todo. En lo laboral, trata de buscar, de buscar hacer lo que realmente te gusta. No hagas lo que la collera está haciendo. Por ejemplo, no sé, pues, todos se pintan el cabello de rosa, yo también me pinto el cabello de rosa. Todos hacen esto, yo también hago esto. O sea, trata de buscar lo que realmente te hace feliz. Porque si vas a seguir a los demás, vas a seguir siendo, como quien dice, parte de una moda. Y no lo que realmente quieres hacer. Escúchame, amo. Literal, o sea, yo que lo conozco un poquito más a fondo, ¿no? Casi todo lo que ha dicho es real, pasa. Es verdad, es verdad. Qué locura. Fran, ha sido un placer tenerte cuando, cuando, iba a decir Elio, cuando César, este, me dijo que venías, me puse a ver los videos y todo, y en verdad, pero no pensé que iba a ser tan entretenido. O sea, me resulta entretenido, ¿no? El escucharte, el saber, ver cómo, a veces pasa eso, ¿no? Uno puede ser un poquito como creer o no, pero darse el tiempo de poder escuchar, de ver, de qué manera también aportas tú. Porque creo que le haces un gran bien a las personas que, de alguna forma, están buscando poder despedirse o lo que fuese de un familiar querido, ¿no? Y ojalá que quienes lo buscan sí logren. Como tú dices, no siempre te vas a conectar con la persona que estás esperando, pero eres un medio o un canal para que esto sea posible. Y muy aparte de eso, ¿quién de ustedes perdió un hombre? Yo. Bueno, los dos. Sí, los dos. A ver, este hombre tiene que tener varios años fallecido, porque tengo muchos recuerdos vagos y no son... ¿Quién es Jackie? Mi mamá. ¿Tu papá falleció? Sí. Ya. ¿Hace cuánto falleció? Porque lo veo bien antiguo. No. ¿Un año? ¿Dos años? Dos años. Va a cumplir dos años. Hay un tema de responsabilidad. Bueno, más en este gesto es que alguien carga con la responsabilidad de lo que pudo haber hecho, que pudo haber aportado. Me menciona mucho el tema de Jackie. Jackie, es tu mamá. Es como que tu mamá cargara con el peso de lo que sucedió. Es como que sí, me faltó ayudar, me faltó apoyar, me faltó estar metida más de lleno en ese momento. ¿Quién le pide perdón a cada rato? Porque me dice que hay alguien que le pide perdón cuando es él quien tiene que pedir perdón. Te tiene que pedir perdón. ¿Tú creo que le pides perdón a tu papá? Sí, pero creería que más mi mamá. O sea, podría ser que mi mamá, no sé. O sea, el papá, o sea, digamos no fue un papá presente. Digamos, mi tía se hizo responsable 100% de César, siempre, toda su vida. Su papá vivía en el extranjero y no fue muy presente, ¿cierto? No. Yo creo que este perdón, como te digo, va para ti. Me muestra muchos escenarios, me muestra cinco partes diferentes. Esto quiere decir momentos en los cuales tú has necesitado de tu papá y tu papá no ha estado contigo. Me muestra una foto. ¿Tú tienes una foto de tu papá que te está cargando? No entiendo el porqué, pero me dice, es como que si me llevara a ese momento y me dice, hay muchas cosas de las cuales no sabes. ¿Tu papá se fue por un tema de trabajo al extranjero? Me parece que el que él haya estado ausente contigo no ha sido porque no ha querido, sino por un tema de querer llevar, digamos, a tu familia a otro nivel. Me dice, perdóname por no haber estado en aquellos momentos en los cuales necesitabas. Yo siempre he seguido todo lo que has hecho. Créeme que no has tenido un mejor relacionista público que yo allá hablando de ti. Sí. Lo único que quiero es que seas feliz. Dile a tu mamá. Eso es un poquito fuerte. No puedo filtrar información. Dile a tu mamá que no me pida que venga por ella. Que cada vez que me has hablado, cada vez que me has pedido cosas, yo he visto la forma de ayudarte. ¿Qué relación tienes con los aviones? ¿Qué relación tienes con los aviones? No sé, me gusta viajar mucho. En relación con tu papá... A ver, espérate. ¿Tú crees que tu papá no está muerto, sino que está de viaje? ¿Es una forma de querer entender que la ausencia de tu papá, como si él estuviera de viaje y no estuviera, digamos, haya fallecido? Es que hay momentos en los que todavía como que no creo que ya no está más. Y que sigue en Estados Unidos y vendrá, pues, ¿no? Ah, porque igual no era que lo veías siempre, ¿no? Él me dice que sigas creyendo eso. Que en algún momento se volverán a encontrar. ¿Sueles ver pajaritos de color rojo? Porque me hace mención mucho el color rojo. ¿Aves rojas? ¿O qué relación hay con las aves rojas? No sé, nunca supe qué pajarito es, pero hay un sonido en particular que me recuerda mucho a mi infancia en la casa de mi abuelo, del papá de mi papá. Porque me hace mención como que si esta ave fuera una forma física que tiene tu papá de decirte, acá estoy contigo. De repente no te has percatado o puede ser de que hayas escuchado el sonido y no lo hayas visto directamente, pero me parece que la forma física que tiene tu papá contigo de comunicarse es a raíz de unos aves o unos pajaritos de color rojo. Él me dice que está bien, que está tranquilo. Que le agradezca a tu mamá por todo el peso que cargó de responsabilidad. No sé si esto se hace mención al tema de su muerte o al tema de la familia en general. ¿Tu abuela está con vida? Es la mamá. Es la mamá de él. Porque me habla de alguien que tú... A ver, si entiendo, es como que... Es como que él hablara por medio de una abuela tuya. Es como... Por ejemplo, es como que tu abuela te hablaba y a veces escuchaba frases o cosas de tu papá por ella. Y es una forma que tiene él de decirte cada vez que yo he tratado de comunicarme o decirte cosas, lo he hecho por medio de ella. No es algo muy genérico, pero le decías Nona o le decían Nona. Que es algo genérico, pero no encuentro el nombre. Pero es una abuela, es una abuela directa. Es como que a veces ella te decía cosas que tú no tenías, no le encontrabas sentido, pero sabías que eran frases o cosas que tu papá podría haberte dicho. Y es una forma que tiene él de comunicar. Es como que él a través de ella hacía o se manifestaba. O sea, mi abuela más cercana siempre quiso mucho a mi papá y siempre me hablaba cosas buenas de él. ¿Esta abuela falleció antes de que tu papá? No. A eso es a lo que me refiero, que una vez que tu papá fallece, por medio de esta abuela él se comunicaba. O sea, cada vez que ella te decía algo bonito, por así decirlo, no lo decía ella, sino te lo decía tu papá. Me dice que sigas luchando por lo que quieres. Y que sea, y que está muy orgulloso de ti. Siempre lo he estado. No sé si tienes algún tipo de relación, pero me dice nunca mires hacia el piso, siempre mira adelante, a de frente. Y me dice yo, siempre voy a cuidar de ustedes. Nunca los voy a dejar solos. Y nunca duden que siempre los amé. ¿Bienes hermanos? En sí, tu papá está bastante bien. Y creo que lo que más le preocupaba era que tú estés bien. Y creo que en todo momento vio él la necesidad o la forma de que si él se fue, no fue porque quiso abandonarlos o quiso dejar de lado a su familia, sino que al contrario, me fui porque quería que ustedes tuvieran un mejor futuro. Y hay cositas que, digamos, después de repente te lo digo por interno, pero creo que lo más importante acá es que tu papá siempre ha estado pendiente de ti. Y como mismo te dice, él, mientras tú estabas acá haciendo tus cosas, él allá se llenaba el pecho de orgullo de hablar de ti, a todo el mundo. Y creo que eso es lo que a él más le interesaba, ¿no? El que mi hijo sea alguien, el que mi hijo destaca, mi hijo hace esto, mi hijo hace lo otro. Y creo que eso era lo que más le llenaba de orgullo a él, ¿no? Hasta tres días antes de su muerte, una amiga me contó todo lo que mi papá le decía, una amiga de mi papá. Tipo, le mandaba mi video, le mandaba un montón de cosas, información mía, así, súper orgulloso. ¿Ya ves? Escúchame, te pusiste helado cuando él empezó a hablar. A mí me puse súper helada. Pero no por el aire, literalmente, en el momento que tú de pronto, plum, me pusiste a hablar, no sé, me puse helada. Qué, qué loco, pero qué bonito. De hecho, no se lo esperaba. Gracias. Para nada. Pero qué locura, o sea, real. Lo que pasa es que cuando te estaba leyendo, había una persona que me decía, así es, así es, yo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién me habla? Y ahí fue donde prácticamente dejé el tarot y mientras estabas hablando yo estaba canalizando de quién era. Claro. Qué loco. Sí, la primera persona que pensé era quién falleció, claro. Claro, y yo apenas reaccionó, ¿no? Me acuerdo también que tu papá había fallecido hace dos años, casi, sí, sí, sí. No, no, pensé que iba a querer comunicarse. No, y capaz sí, imagínate, mira todo lo que tenía por decirte, ¿no? Y muy feeling, hasta un pilagrimito. Siempre, siempre, siempre converso con él, siempre me gusta la forma de comunicarme. Lo del pajarito, por ejemplo, o sea, no sé, pero yo siempre, yo tengo un abuelo también de parte de mi mamá que falleció, nunca lo conocí, pero siento que tengo una conexión muy especial con él y aprendí a identificarlo como en una mariposa. Entonces, por ende, a mi papá cuando fallece también lo agarró como una mariposa. Y a cada persona tiene una forma distinta de manifestarse, ¿ok? Puede ser que con tu abuelo sean las mariposas, ¿no? Porque hay gente que descubre, muchas veces se preguntan, ¿por qué no lo sueño? ¿Por qué no me pasa esto? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué otras personas lo ven? Yo no lo veo. Y es porque cada, digamos, cada persona tiene un duelo diferente. Y en este caso, cuando los espíritus de nuestros familiares saben que todavía nos duele, es bien difícil de que tú puedas soñar con él. Porque sabes que si aparecen tus sueños, te vas a poner mal, te vas a estar triste, y ellos lo que menos quieren es que estés así. Cuando identificas algún tipo de objeto o cosa muy continua, es como, por ejemplo, le hablas a tu papá y de la nada, pum, aparece un pajarito, ¿no? Es como que, ok, apareció un pajarito, qué raro. Después, otro día vuelves a hablarle a tu papá y pum, aparece nuevamente otro pajarito, ¿no? Y tiene las mismas características posiblemente del anterior. Entonces, quiere decir que tu papá está haciéndose presente de esa manera, ¿no? Esa forma. Como tu abuelito con las mariposas, tu papá me hace mención de los pajaritos rojos. No sé por qué. Bueno, ahora vas a estar más atento. Ahora vas a estar más atento posiblemente. Tal cual. Ay. Bueno, nos vamos a decir nerviosos. Yo sigo temblando. Pero ha sido maravilloso, en verdad. Un placer. En serio. Un placer, por favor, tus redes sociales para que... Te conozcan más de lo que ya te conocen. Y tu lista crezca. Bueno, nada. Invitarlos a que nos sigan por las redes sociales, por Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, como Almas Conectadas Oficial. También nos pueden, digamos, escribir al WhatsApp de Almas Conectadas para que puedan sacar sus citas en privado. Ya sea para lecturas de tarot, baños de florecimiento, sesiones medium, limpia de casas, ¿no? Absolutamente para todo. Ya saben, el número es 960-712770. Ahí los pueden escribir. Solamente escribir. No llamen porque no hay teléfono. Solamente es una computadora con WhatsApp. Y ahí pueden hacer su reserva. Para tanto para tarot como para sesiones medium, para limpias, para baños de florecimiento también. Listo. Genial, uno. Muchísimas gracias a todos. Así que nos vemos en el próximo episodio. Bye. Chao.